Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Inspector Unreal siguiendo con la larga serie de tutoriales en la cual vamos a ver lo que son todas las lecturas del sitio oficial de Epic. Recuerden que está aquí en el sitio oficial todo lo que tiene que ver con Blueprints. Estamos viendo Blueprints completísimos, la serie completa, la serie que tiene todo, todo, todo hasta que se acaben los Blueprints. Eso es lo que estamos haciendo. Si recuerdan ya hemos visto dos partes de lo que es esta segunda lectura. Ya vimos lo que son los operadores y ya vimos lo que son las variables en videos anteriores. Si no lo vieron, igual búsquenos aquí en la lista del canal. Ahora vamos a seguir con lo que son las funciones, los eventos y los macros. Ok, funciones. ¿Qué son funciones? Funciones son lo que permite un... trato de traducir siempre en tiempo real, pero... Funciones son lo que permite... más bien permite a un par de acciones o a un bonche de acciones que se ejecuten en varias partes de lo que es el Blueprint para ser todas juntadas en un solo lugar para tener organización más sencilla de este convenio de acciones. Ok, es una manera sencilla tal vez de explicarla o interesante. Realmente creo que lo ven un poco más por el hecho de ser Blueprints. Las funciones tienen mucho más... mucho más bagaje, mucho más... razón de ser en otros... en los lenguajes de programación, pero aquí es una manera interesante de verla, ¿no? Que es así como que el... un set de... que es muy en base a lo que es una función también en C++ o en cualquier lenguaje. El juntar un... un set de acciones y ponerlas en un solo lugar y llamarlas con un solo nombre para no estar repitiendo este... este mismo... esta misma... eh... gather o... o... o junta de... de acciones que tienen. Vamos a ver las funciones. De hecho, de seguro hay alguna que otra aquí en lo que es nuestro Tier Person Character. Curiosamente no. Curiosamente no tiene ninguna función, pero miren, vamos a enseñarles. Eh... si se van... A esta parte de aquí de la izquierda, aquí es donde dice lo que son las funciones. ¿Qué funciones tengo? La única que tengo es el que tengo por default, que es el Construction Script. Eh... si le doy doble clic a esa parte, me va a llevar algo que es el Construction Script, y pues aquí realmente no hay nada. Esta es una función muy especial del Engine, o sea, realmente... eh... no hay ninguna otra función parecida a lo que es el Construction Script, eh... pero pues lo podemos explicar tal vez en su momento. Ahorita no hay necesidad. Entonces, eh... volvamos aquí al cuadrito de la izquierda. No sé si escuché la pregunta completa. ¡Oh! ¡Alexa! ¡Pruéba de nuevo! ¡Ja ja ja! ¡Alexa me está hablando! Piensa que le estoy hablando a Alexa. No, no, no le estoy hablando a Alexa. Bueno, eh... si ven aquí hay un cuadrito que hay dos... hay dos cosas. Primero que deben de notar. Uno que es lo que dice Overwrite, y la otra que dice la Más Función. Para hacer una nueva función, simplemente le dan aquí a lo que es Más, y van a hacer una nueva función. Y si le dan Overwrite, van a sobreescribir las funciones que ya tiene, por default, esta clase de Blueprint que tienen. Nosotros estamos en el Tier Person Character Blueprint. Y... y como ven, eso pertenece, si nos vamos a destacar a la derecha, esto pertenece a una clase que se llama Character. Entonces esta... esta clase, si nosotros la abriéramos en C++, que la voy a abrir, de hecho, nada más para que quede como fin didáctico, esta clase ya tiene funciones en C++ adentro, pero pues no las vamos a ver todas aquí en... 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 ahí, dejen... cierro estas cosas... mmm... es la licencia del... ah... que tal, como que no tengo la licencia del... 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 mmm... como se llama esta... ehh... como se llama esta... esta... ah... visual... visual assist... ehh... porque no tengo la licencia, no me deja abrir la solución, que tal... vamos a poner Try... o Revert... vamos a poner Revert... ehh... ok... y si no es Revert... será... Try... ok... no sé por qué tiene esa peculiaridad ahorita el Visual Tomato, pero bueno... a lo que va está... y aún así hay un update del Visual Studio 2019 que no lo estoy haciendo... bueno, muchas cosas están pasando aquí... pero si nos vamos aquí directamente, van a ver que hay varias... ehh... funciones... vamos a poner... a buscar la palabra... oh... 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 están pasando muchas cosas... bórrate... no está en modo editable... ok... que está pasando... no puedo editar... no puedo escribir... mmm... algo está mal con mi Visual Studio... no sé qué es... bueno... no tenemos que irnos directo... bueno... aquí hay algunas... de hecho... ehh... ehh... uFunction... 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 estoy buscando una función... para ponerla como ejemplo... pero bueno... dentro de esa... aquí está... aquí están... de hecho... aquí hay una función... aquí hay una... aquí hay otra... aquí hay otra... bueno... las que dicen uFunction... son las que pueden tal vez ver en Blueprints... el punto es que el código en C++ tiene funciones... y... ay... estupidez... todo eso tengo que hacer... bueno... bueno... no me quieres ayudar... no me quieren ayudar... ahorita esa parte... el punto es que todo eso tiene funciones... y... mmm... todos esos son las que se pueden sobreescribir... son las que ya están escritas por ese código... como lo ven ya tengo algunas funciones aquí... como la función hit... la función jump... la función land... todo lo que pertenece a este character... lo puedo sobreescribir y hacer una... una nueva... utilidad de esa función... que ya tiene por default... pero... usualmente ustedes no quieren hacer eso... lo que quieren hacer es crear una nueva función... si le dan click... van a crear una nueva función... una nueva función... y listo... ya tienen una función... que pueden llamar... dentro del código... que es esta... que... que quieren que haga esta función... tal vez va a imprimir algo... y va a decir... printString... y va a decir... hello... pues eso ya lo pueden ustedes llamar... en un lugar como el Event Graph... ahorita no estamos en el Event Graph como tal... estamos dentro de la función... aquí como dice nueva función... y si nos vamos al Event Graph... y... vamos a... que tal aquí... vamos a click derecho... y decimos... nueva función... entonces vamos a llamar a la nueva función... y cuando queramos usarla... pues simplemente la llamamos... la llamamos... y listo... ya tenemos una función... que lo que va a estar haciendo es... imprimir en pantalla... como ven... de hecho... dice aquí... hola... soy la nueva función... si ven donde la conecte... de hecho la conecte cuando el personaje... brinca... aunque este no es el brinco... normal... el brinco normal es este que está aquí... entonces cada que mi personaje... brinca dentro del juego... va a usar esta nueva función... vamos a darle Play... y si ven... en esta parte... de acá a la izquierda... cada que brinco dice... hola... soy nueva función... literal... están usando esa función... cada que el personaje está... brincando... ehm... ¿para qué sirve esto? pues tal cual como lo dice... hasta el mismo código... es para que no tengan que hacer... tal vez... tanta cosa... por ejemplo... aquí hay un buen ejemplo... ¿no? está lo que es este... rotator... aquí están haciendo... juntando información... de rotator... para ver dónde van a... dónde van a hacer que te muevas... hacia adelante... ¿no? y como ven... aquí ya tengo un código... que hasta se repite... y lo uso dos veces... que es... uso el código... para hacer este rotator... lo uso aquí... lo uso aquí arriba... y lo uso aquí abajo... entonces... ¿qué tal si ese código... de ese rotator... mejor lo hiciera en una función? hay una manera muy sencilla... de hecho... de hacer esto dentro de Unreal... que es... ya seleccionado... todo lo que ya están haciendo... en código... le dan clic derecho... en una parte que dice... collapse to function... entonces... le voy a decir aquí... collapse to function... y... eh... la función se llama... nueva función... porque todavía no le he puesto nombre... de hecho está aquí... a la izquierda... para poner el nombre... y le vamos a decir... nuevo... o... new rotator... new rotator... no sé... y así llama así la función... ahora... si lo ven... esta función como tal... la tengo que llamar con... a través de... un... un... un nodo de ejecución... pero... realmente... lo original... o sea... la... los datos originales... como tal... no... no venían de una... cadena de... de... de flujo... que eso lo vamos a ver... de hecho... en el siguiente... en el siguiente tutorial... entonces... para que esto no requiera... como que una llamada... de... de otro flujo... vamos a irnos aquí... a lo que es... vamos a darle click... a la función como tal... para que... accedamos a ella... y hasta acá... a la derecha... hay una parte que dice... pure... cuando le dan click... a pure... lo que hace es que... esa función... le dice... es que no necesita ejecutarse... de... de... con... como un flujo nuevo... entonces... aquí tengo... ya mi función... que me da... un nuevo rotator... y como ven... todo el código que estaba aquí... se fue... y se va a hacer siempre... de esta forma... obviamente... las funciones... a veces admiten... que le metas algún... dato... para que te den otro dato... aquí a la izquierda... y es lo más usual... pero bueno... ese es el ejemplo sencillo... que les puedo dar ahorita... yo creo... porque... la verdad... las funciones son mucho más complejas... y mucho más... entre más avancemos... con los tutoriales... yo creo que van a ver... mucho más de lo que se puede hacer... ahorita... pero ahorita... entiéndanlas... tal vez... como un lugar... donde pueden resumir... mucho el código... y a nivel... tal vez principiante... es lo que... más las podrían usar... de hecho... la mayoría de la gente... no usa funciones... cuando son principiantes... porque... no le ven el sentido... no le ven el sentido... porque lo pueden hacer todo aquí... como está en esta gráfica... hasta el mismo un real... prolifera el uso de la gráfica... del event graph... en lugar de las funciones... la verdad... si cuando son programadores... saben que tienen más beneficio... hacer una función... en lugar de hacer todo esto... que está muy desorganizado... y con funciones... está mucho más claro... bueno... esas son... las funciones... como tal... aquí se explica un poco... como hacerlo... lo que son los impos... y los outputs... los impos... y los outputs... son lo que le puedes meter... a ustedes... a una función... no... vamos a ir de nuevo... con esta función... que se llama... nueva... la función nueva... que hice anteriormente... que está aquí... y si le damos clic... y entramos a esa función... van a ver que ahorita... no tengo... ni inputs... ni outputs... lo que... literal... a eso se refiere... es... que quiere... que quieres... que entre a esa función... y quieres que salga... en esa función... entonces... eh... si le da... por ejemplo... quiero que entre... un nuevo... string... o sea... una nueva cadena de texto... eh... vamos a decir... texto a mostrar... mostrar... está raro el nombre de esta... función... pero bueno... y como lo ven aquí... este es el input que va a tener... texto a mostrar... eh... cuando yo quiero ejecutar esta función afuera... como la tenía por aquí... donde estaba... cuando la jalé... creo que estaba en el brinco... pero ya la quité... vamos a ponerla otra vez en el brinco... la jalamos por acá... ahora van a ver que pide... eh... un input... creo cual es el nuevo parámetro... bueno aquí se llama nuevo parámetro... porque no... no he compilado... lo voy a dar compilar... eh... 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 dice que... el nuevo parámetro... no tiene el match... es que lo usé... lo usé antes de compilar... entonces... vamos a borrarla... vamos a compilar... y ahora sí la puedo... eh... sí la puedo usar... je... por eso... le decía nuevo parámetro... no porque no había compilado... pero ahora ya dice el texto a mostrar... eh... entonces ese nuevo texto a mostrar... es lo que decía cuando voy a brincar... no ahora... estoy mostrando... un nuevo texto... vamos a decir... obviamente... la función va a seguir mostrando el texto anterior... porque no lo he... aquí dice arriba... soy la nueva función... o cada que brinco... soy la nueva función... o cada que le doy enter... soy la nueva función... ¿por qué es eso? porque dentro de la función... no le he dicho que haga nada este texto... ¿no? pero ahora lo que le voy a decir... es que el texto que está aquí... dentro de este input... se pasa aquí a la parte de la derecha... y se va a meter a lo que es... el print string... que es imprimir la... la función... ¿no? entonces si le damos play... estoy mostrando un nuevo texto... y todo lo que le digan en este nuevo texto... como... hola farola... aquí se va a mostrar cada que brinquen ahora... está aceptando inputs... lo que es esta función... ¿qué va a...? ¿qué son los outputs... dentro de la misma función? de nuevo si le dan click a la función como tal... un output es lo que va a sacar a una función... entonces supongamos que va a sacar un parámetro... que se llama... booleano... por poner un ejemplo... y se llama... sacar algo... ¿no? porque no sé qué quieres que saque esta función... y ahora se va a agregar un nodo... que se llama el nodo de retorno... cuando regresas algo... forzosamente tienes que regresar algo... un valor... y ese valor... cuando se acabe la función... vamos a regresarlo... y vamos a regresarlo tal vez en verdadero... ¿qué les parece? entonces... como es un booleano... este valor lo puedo... evaluar... ¿no? y... bueno... pero bueno... eso es a futuro... pero... el punto es que... si... si queremos ver el valor de esa función... cuando brinco... vamos a poner aquí otra vez en nada... ahora se va a poner que saca algo mi función... ¿no? saca algo... y ese sacar algo... lo puedo... pues no sé... evaluar... y si... y lo voy a evaluar en un branch... y voy a poner otro print aquí... y va a decir... oh... es verdadero... cuando termine... ¿no? es al brincar... ya imprime dos cosas... o la farola... y oh... es verdadero... realmente sí... imprime... lo que dice que va a imprimir ahí adentro... si esto fuera falso... o sea... realmente estoy sacando algo en este valor... ¿no? o sea... estoy poniendo un valor aquí al final de la función... lo voy a decir ahora que es falso... y no va a imprimir nada porque... cuando brinque... no se va a cumplir la función que está aquí... que está siendo evaluada aquí... esta función está dando falso... y lo puedo comprobar poniendo un breakpoint con F9... doy clic... brinco... y... si veo cuál es el valor que tiene sacar algo... dice sacar algo... dice falso... ¿no? o sea... ese es el valor que va a entrar en esa condición... falso... obviamente... hay funciones que van a sacar un valor más... válido... o algo más... son como... casi como calculadoras las funciones... ¿no? que supongamos que hago otra nueva función... que se llama... calcular números... y esa funcione... aquí a la derecha... me pone... creo que este es el ejemplo más común que les pueden dar... acepto un integer que se llama... número 1... y acepto otro integer que se llama... número 2... y... pues... calcular números... realmente nomás va a sumar los números... pero... supongamos... es más... supongamos que aquí afuera va a dar lo que es la suma... y aquí afuera va a dar la... resta... entonces... cuando ya evalúan esta función... lo que va a hacer esta función es el número 1... lo voy a sumar... por otro integer... ya vimos operadores en la anterior... número 1 más número 2... lo voy a sacar aquí en lo que es la suma... y... número 1... menos... número 2... lo voy a sacar en lo que es la resta... entonces cuando uso esa función... aquí afuera ya en la... en... o deje hasta el 10 más 5... no... 10... y 5... ahora es cuando lo conecto aquí... voy a... voy a... mmm... al final voy a imprimir lo que es la resta y la suma... no... vamos a imprimir... de hecho está curioso porque puedo imprimir lo que... tengo esta nueva función... o sea... para que vean más ejemplos... la nueva función la puedo conectar aquí... y le voy a decir aquí... ponme la suma... no... voy a convertir inteligentemente un real... ese número de texto... a string... en este caso... voy a usar otra función... aquí adelante... nueva función... la voy a volver a poner... y... voy a decirle que me ponga la resta... entonces estoy imprimiendo lo que es la suma... y ya estoy usando los valores que sumé adentro de esta función... o sea... me va a dar la suma y la resta... y lo estoy usando... no sé qué tan confuso sea este ejemplo tal vez... pero... el punto es que estoy tratando de hacer como un ejemplo práctico... de cómo se podría usar esto... no... entonces... cada que brinque... me va a dar arriba lo que es la suma... no... perdón... la resta... de hecho fue la primera que puse curiosamente... ¿cuál puse primero? puse la resta... ya... es que se ejecutan de una manera rara... porque se ejecuta como que primero este... al parecer... no sé... a ver... vamos a darle un... breakpoint... vamos a brincar... y... en la suma está el valor de 15... sí... de hecho sí... en la suma está el valor de 15... y se va a mostrar el valor de 15 aquí... y acá se va... todavía no se ejecuta eso... pero en la resta se va a mostrar el valor de 5... no sé por qué el orden... ah... creo que es porque primero se imprime uno y el otro... y luego como... ya... ya... es que el mensaje más nuevo es el que sale... abajo... entonces sí... sí se imprime primero la suma... y luego la resta... o sea... hola farola es primero... 15 es segundo... y el 5 es el tercero... ¿no? entonces sí se está mostrando en orden... hola farola viene de este mensaje... que está aquí... el 5 viene de... el 15 viene de la suma... que estoy haciendo aquí... y la resta viene de este último mensaje... entonces... estoy usando funciones... estoy usando funciones para hacer mis restas... mis cosas y todo... hay un mundo entero de funciones que van a usar ustedes a futuro... que... realmente... ahorita a este nivel... tal vez no recomendaría tanto entrar en funciones... pero... pues bueno... es lo que pide la documentación oficial... ok... siguiente tema... eh... variables locales... eh... creo que no necesitan... tal vez... meterse tanto a lo que son las funciones... realmente... self... um... destroy actors... changos... es mucho mucho esto explicar para... creo que está muy mal... que la documentación oficial... empiece por este tema... este tema debería ser casi de los finales... a explicar... pero bueno... vamos a ir con la documentación oficial... porque así lo dice... y... vamos a irnos a lo que son los... eh... cuáles son las variables internas... que están ahí... si ustedes se van a una... a la nueva función... por ejemplo... entro a mi nueva función... y hay una parte donde dice... variables locales... estas variables nada más se van a ver aquí adentro... no... soy variable local... pueden usar ustedes estas variables para hacer operaciones... dentro de la función... pero fuera de la función no van a existir... entonces cuando las arrastren... le digan... ok... aquí pueden usarlas por ejemplo... soy variable local... pueden setearlas... hola... soy una variable local... pero fuera... del event graph... van a ver que estas variables desaparecen... como ven... aquí tengo mis variables... y no está en ningún lado esa variable que definí... porque esa variable nada más compete... a esta función... o sea... aquí la ven... aquí está... soy variable local... pero cuando no estoy adentro de ahí... esta variable va a desaparecer... ¿no? o sea... cuando estoy... aquí afuera... ya no está esa variable... si se refiere a la variable local... son para... es para performance... más que nada... para que no gasten variables... y que no llenen su lugar de variables... que no necesitan... y que las usen únicamente... en el lugar que lo ocupan... en este caso... dentro de las funciones... ocupan eso... entonces... sí recomiendo usar las variables locales... que nada más van a usar para esta función... dentro de la función... esas son las variables locales... no sé por qué tengo tanto documento abierto... de PowerPoint... no sé si está abierto varias veces... inclusive esta cosa... no... estaba como presentando... eh... esas son las variables locales... esas son las variables locales... Target Parameter... um... Target se refiere como que... ay... está muy difícil de explicar... para... alguien que recién empieza de nuevo... o sea... no sé por qué empieza con esta... con esta clase... pero cuando... cuando usas una función que... de hecho estas son para las funciones que ni siquiera están... que tú vas a hacer... tal vez la vayas a hacer a futuro... pero son funciones que ya están hechas por el... el programa... en este caso... por ejemplo... aquí hay una función ya hecha... dentro de este carácter... y dentro de todos los actores... que se llama Destroy Actor... cuando llaman a Destroy Actor... eh... van a ver que dice... una parte donde dice Target... y este Target le está pidiendo un actor de referencia... eh... son demasiado inteligentes estas funciones... como para saber que... el actor donde quieres... hacer esto es dentro de ti mismo... o sea... si recuerdan... estamos dentro del... Tier Person Character... que es un personaje... que es este personaje que está aquí... y este personaje en sí mismo es un actor... es un actor que puedo inclusive poner varias veces dentro del nivel... es un actor... ya explicamos que son actores... igual anteriormente... eh... cuando le das Destroy Actor... entiende que le dices que te quiere desaparecer a ti mismo... ¿no? aunque podrías meterle otro actor... ¿no? vamos a suponer que voy a poner... Spawn Actor... From Class... y... tengo una clase que se llama... ¿qué será? BP Sky... no sé... podríamos decirle que destruye a este actor... entonces como ven... va a destruir a este nuevo actor que está aquí... lo va a destruir en lugar de a mí mismo... pero el valor por default que tiene... es que se destruya... me destruya a mí mismo... es decir... al actor que tengo aquí... a mí... está difícil... le repito... el actor... esta explicación... tan para principiantes... o tan para inicio... pero... eso está diciendo... y esto lo pone la documentación oficial... por alguna razón... eh... si quieren también decirles... más... todavía más específico... eh... hay una... variable que se llama... reference... to self... que es... eres tú... eres tú como actor... entonces le puedes decir... destruyeme a mí como actor... que es lo mismo que ya está haciendo por default esta cosa... y eso se refiere al target actor... ¿por qué está la documentación oficial? ¿por qué está aquí? no tengo idea... no tengo idea... porque empieza con estos temas... que no debería, en mi opinión... empezar por ahí... pero bueno... están los custom events... que son diferentes a lo que son las funciones... pero son muy parecidas... eh... los eventos... la gran diferencia es que pasan dentro del event graph... como lo ven... casi todo lo vamos a estar haciendo aquí dentro del event graph... y de hecho son mucho más usadas... o sea... eh... todo lo que ven aquí... esto es un custom event... es un evento que alguien creó... dentro de la variedad... todo esto que sale aquí como en rojo... pues... lo de hecho lo pueden ver en la misma documentación... todo lo que está aquí en rojo... son los custom events... y son los que de seguro muy... usualmente van a estar usando ustedes... como una función que está dentro del mismo event graph... para acceder a ella... simplemente le dan clic derecho... add... custom event... y se añade un nuevo custom event... y tiene estas las mismas funciones que son de... de... lo que es... un... eh... una función como tal... si lo ven aquí tiene lo que son las inputs... lo único que no tiene son lo que son las salidas... pero si tiene inputs... entonces pueden darle que entre un nuevo input... que entre un nuevo string... por ejemplo... y hay que decirle imprimir... entonces... este custom event... que le vamos a poner de nombre imprimir también... para la función... eh... hace lo mismo con una función... o sea... pongo print... pongo imprimir aquí... y como lo llamo... pues lo llamo exactamente igualito... como llamo una función... le doy aquí a la derecha... y le doy... imprimir... y listo... pareciera que tengo una función... pero la diferencia es que no está ejecutada en otro ámbito... sino que está ejecutado aquí mismo el evento... así que puedo... puedo identificar todos los eventos aquí mismo... y esto... créanme que es mucho más usual... eh... la gente suele hacer más lo que son los custom events... en lugar de... en lugar de... en lugar de lo que son funciones nuevas... entonces... eh... pues literal... es lo mismo que vimos en la anterior... si le damos play... pues va a... bueno... de hecho no le dije... no le dije que imprimiera nada... así que... imprimir... algo... aquí... y... imprimir algo cada que brinco... es muy parecido... a lo que son las funciones... eh... pero... eh... todo dentro de un mismo lugar... ¿no? eh... yo recomiendo mucho más usar estos... en lugar de las funciones al inicio... y ya después en el futuro... tal vez se van a ir aclimatando lo que son las funciones como tal... muy bien... estos son los custom events... mmm... custom event input parameters... que son exactamente lo que les acabo de decir... como hacer un nuevo string... por ejemplo... para imprimirlo... pues aquí está... ¿no? y los delegates... delegates... los delegates... son diferentes... eh... son... ay... jole... otra vez... este es un concepto muy difícil... para empezar a blueprints... no sé por qué está en la lectura número 2... pero bueno... supongo que... piensan en Unreal... que son fáciles... pero los delegates... es esta parte que está aquí hasta arriba... se llama... delegate... y pueden... eh... delegar... lo que pasa en esta función... cuando termina... ¿no? en este caso... supongamos que hago un... esto se usa más... en conjunto con una cosa que se llama... los event dispatchers... entonces... puedo crear un nuevo event dispatcher aquí... y... cuando llame aquí... bueno... de hecho... voy a ponerlo más sencillo... eh... vamos a decir que... ¿cuál es el ejemplo que tiene aquí? set timer... de hecho... de los poquitos ejemplos... que yo creo que esto puede aplicar... tan sencillamente... ¿no? eh... y de hecho... ni siquiera sacas el delegate de aquí... porque este... este delegate está vacío... de hecho... no creo que no lo puedo llamar en nada... porque lo acabo de inventar como tal... los delegates... nada más tienen usabilidad... cuando están en otra función... tal cual... no... o sea... por ejemplo... eh... tengo la función tal cual... como dice ahí... set timer... set timer... by event... y cuando quiero poner un nuevo timer... eh... supongamos que esto lo hago dentro de un evento... que es el... begin play... ponen ellos... ¿verdad? y de hecho... en el begin play... según yo... aquí no hay nada... esta vez dentro del begin play... estoy creando un timer... la cosa aquí... es que según yo... esto no va a compilar... porque no está sacando... no está sacando un evento... cuando esto termina... entonces... necesitas... que esto se ejecute... esta función... después se llame... en un nuevo evento... para que el timer... te esté diciendo... en el evento... que está pasando... entonces... si le das aquí... hay una función... que se llama... assigned... o... como se llamaría... addEvent... más sencilla... addCustomEvent... y este... evento... nuevo... se va a estar... se va a estar ejecutando... cada que el timer... avance... o que te diga algo nuevo... el timer... o que pase algo en el timer... se va a ejecutar... esta nueva función... que se llama... no sé... print... por ejemplo... entonces... es muy complicado... la verdad... el explicar... tal vez... ahorita... es algo... de programación... inclusive... pero... yo creo que... cero... lo van a estar usando... al inicio... nada más... ahorita... creo que... tienen que saber... que existen... pero bueno... esto es cada... para esto... va a servir... el... timer... delegate... para aquí... no... y si le dan aquí... looping... cada segundo... se va a estar ejecutando... este... hello... de hecho... si le doy play... cada segundo... van a estar viendo... que se prime la pantalla... hello... aquí arriba... hello... hello... eh... ya... son esas dos... ah... se está ejecutando... pero... lo que pasa es que... coincide el tiempo... en el que se borra el mensaje... con el tiempo... en el que ejecuta... entonces... si le pongo... por ejemplo... que dure unos 5 segundos... la impresión... hello... 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 cada segundo... literal... y ahí se están desapareciendo... al mismo tiempo... que se están... eh... eh... apareciendo... por eso no se alcanza a ver... y pareciera que ahí se quedó... pero realmente están apareciendo... nuevos mensajes... de hecho... puedo comprobarlo... haciendo que los mensajes... sean mucho más largos... todavía... y cada segundo... se va a ejecutar... están haciendo un delegate... para una función... que ya existe... ya existe la función... timer... y simplemente estoy creando... un nuevo custom event... con su delegate... aquí... o sea... estoy delegando... lo que esta función hace... lo estoy delegando... un nuevo custom event... está haciendo... lo que... lo que internamente... hace aquí... estoy sacando... estoy aprovechándome... esa usabilidad... para hacer algo... dentro del juego... entonces... cada segundo... va a estar imprimiendo... un hello... esta cosa... no lo van a ver tan seguido... lo que son los timers... de delegates... y casi no lo promueve... de hecho el mismo Unreal... su uso... pero... documentación oficial... documentación oficial... y vamos a terminar... con lo que son los macros... tan... hay muchas cosas... que me están decepcionando... esta documentación oficial... pero tan... sencillamente... están... dichas las macros... que... básicamente dice... que es lo mismo... que una función... pero la diferencia... es que... a diferencia... de las funciones... que digamos... que... no está siendo ejecutado... la... está en un modo... en un lugar abstracto... en esta función... por así decirlo... esta función... está en un lugar abstracto... que no existe... hasta que se compila... el código completo... de nuevo... un... concepto muy avanzado... para un... alguien que inicia... pero bueno... eh... un macro... y lo van a ver seguido... es casi igual... que una función... no... creo aquí... un nuevo macro... y... vamos a poner... calcular... números... 2... no... de hecho... voy a copiar... todo lo que tengo... en calcular números... lo voy a copiar... y lo voy a pegar... en mi macro... nada más... que los macros... a diferencia... de las funciones... no tienen... ya esto... de ejecutarse... por ejemplo... esto de... por default... voy a cargar... como inputs... y outputs... entonces... como input... le tengo que decir... ejecútate... haz un... exec... aquí... y haz un nuevo parámetro... que se llama... ah... no... perdón... y en el... y en la salida... igual... quiero que tengas un exec... entonces... ya tiene una... salida... y una entrada... igual... que en mi función anterior... le voy a decir que tenga... eh... un integer... número 1... número 2... aquí... va a salir... al final... la resta... no sé... suma... y resta... de los números... entonces... mismo caso... cuando quiera sumar... este... el número 1... más el número 2... lo voy a sacar aquí en la suma... y cuando... quiero el número 1... y el número 2... lo voy a sacar aquí en la resta... y esto... me lo va a sacar... en un... macro... entonces... a la hora de... poner mi macro... se ve... casi igualito... la única diferencia que van a notar... es que tiene aquí arriba... esta... que no es azul... no... la función... sino que es... eh... gris... cuál es la función... en sí... de un macro... a diferencia de una función... es que es literal... casi casi... como tener el mismo código... que está aquí afuera... pero... lo tienes dentro... de un lugar especial... que es un macro... eh... hay ciertas diferencias... que puedes hacer... en una... en una función... que no puedes hacer... en un macro... por ejemplo... eh... hay una función... que se llama... hay una... usabilidad... que se llama... timelines... a timelines... que es un... un contador... no... es un... una función... que van a ver a futuro... como se usan los timelines... pero un timeline... por ejemplo... si me voy dentro... de un macro... puedo crear timelines... porque los timelines... eh... cuanta la función... de timeline... no sé por qué... no está saliendo aquí... pero... será porque... no está añadida... como tal... pero miren... vamos a poner eso... a comprobarlo... supongamos que tengo... esta función... printString... y aparte... tengo aquí... un timeline... y el timeline... ya está creado... y conectado... al igual que las funciones... estas dos cosas... les puedo decir... eh... clic derecho... y en lugar de... collapse... su function... le pongo... collapse... su macro... y... dice que no se puede... que curioso... que no se pueden... poner los timelines... según yo... si se podían... era una de las ventajas... porque una función... no se puede... si... una función... no se puede... será que ya lo acaban... de prohibir... porque antes... según yo... si se podían... meter timelines... dentro de los macros... pero bueno... eh... es que el timeline... es una función... muy especial... que no creo que... creo que... quise sobrepasar su... su usabilidad... no... pero... como se ejecutan... internamente... una función... y un macro... son diferentes... eh... en una función... esto... que está pasando... bueno... esta función... es imprimir... esto es un... eh... una... un customer... que hice ahorita... pero la nueva función... si le doy aquí... doble clic... esto que está aquí adentro... cuando está ejecutándose el código... esto no existe... en el código... existe... hasta que... lo mando llamar... esa es la diferencia... de una función... y en un... eh... en un macro... esto ya... eh... esto lo considera... desde... que... desde que... antes de compilar... entonces... para... si ustedes ejecutan muchos macros... por ejemplo... si mandan llamar varias veces... la función... nueva función... nueva función... nueva función... y la conectan varias veces... en el código interno... de... de C++ o Unreal... esto aparece una sola vez... porque dice... ok... es una función abstracta... y va... va a servir hasta que la... ya mande llamar... no funciona igual con los macros... el macro... si lo mando llamar... varias veces... o sea... si mando llamar... calcular números... varias veces... esto... internamente... dentro de Unreal... es como... si hubiera... escrito... este código... tres veces... porque... es como... copiar y pegar... casi un macro... es como... o sea... es nada más como... para... para no tener... desvalagado el código... hago un macro... son muy usuales... los macros... tal cual... cuando estás haciendo cosas... que se ven muy feas... en... en... dentro de tu código... ¿no? o sea... por ejemplo... no sé... supongamos que... es que no tiene un código... tan feo... a veces hay códigos... mucho más feos... supongamos que... de hecho... está organizadito... y todo... o sea... me da esta cosa... moverlo... pero... supongo que... tengo todo este código... que... no sé por qué... lo añado tres veces... esto para acá... eh... añado los valores... y voy a hacer esto... tres veces... por la razón... que ustedes quieran... bueno... pues en lugar de tener esto... así como... varias veces repetido... lo que usualmente... hacemos como programadores... es... nada... lo voy a meter a un macro... y... listo... ya tienen... un solo pedacito... donde se hace eso... ¿no? y esto de aquí a la derecha... también lo voy a meter... en un solo macro... y ya... la misma usabilidad... que tenía ahí... va a estar aquí... pero más chiquito... y más ordenado... esa es la verdadera función... para la que se suelen usar... los macros... para tener... más organizado el código... y no que se haga... un pinche laberinto... de... de cosas... ahorita no parece mucho... porque este código... está muy pequeño... pero pues a veces... hay unos códigos... que qué les digo... si se van a buscar... eh... hay una página... que se llama... Spaghetti... Spaghetti Code... de Unreal... eh... creo que esta página... te muestra... lo que pueden ser... eh... lo que pueden ser... algunas... lo que alguna... que gente hace... con los códigos... o sea... eh... y... bueno... no sé si de hecho... ya te ayuda... como que a prevenir... lo que es el código... Spaghetti... pero... pero literal... ¿no? hay gente que hace cosas... muy feas... con los blueprints... jeje... y no es broma... pues... o sea... esto en algún punto... se puede mover... tu blueprint... creo que este es... adrede de plano... no creo que haya... nadie en la planeta... que lo haga... adrede de eso... digo... pero... pero hay gente... que si los hace bien feos... o sea... que... que están increíbles... ¿no? o sea... esto que están viendo aquí... estoy seguro... que si es un blueprint... de verdad... que alguien hizo... oigan... pues... que está pasando... o sea... imagínense... cuando tengan ustedes... esto en un blueprint... pues no dejen... que eso les pase... chavos... y hagan... hagan macros... para evitar... el aumentado... código Spaghetti... y tenemos otro buen caso... de código Spaghetti... ¿no? un millón de cosas... que estamos haciendo aquí... que... que... pues... para que sea más bonito... pónganlo dentro de un macro... de hecho... creo que esto ya está... dentro de un macro... pero sí... se puede poner... muy... muy feo... cuando empiezan a... codificar... mucho... 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 código Spaghetti... métalo en un macro... métalo en un macro... por favor... para que no se hagan tan largas... las cosas... y bueno... eso es... eso es para lo que sirven... los macros realmente... para reducir... y como lo dice aquí... que eso es la diferencia... entre macros... eventos... y funciones... los macros... pueden tener... execution paths... o no pueden... que es como lo vimos... ahorita... que le dimos que creara... un execution path... usualmente los ocupan... no sé por qué dice que no... es raro... que no... que no los metan... eh... los eventos... se pueden delegar... como... como lo... lo vimos... con ese raro caso... de una función... de... de timing... aquí... se puede delegar ese evento... y también... eh... las funciones... que... se pueden... eh... no soporta... a... acciones latentes... dice aquí... ah... este era el evento... que quería meter el delay... de hecho... que es un muy buen... muy buen caso... o sea... delay... no sé por qué no lo puso... como ejemplo ahí... pero el delay... te hace esperarte un poquito... entonces un delay... le das clic derecho... lo puedes meter a un macro... ¿no? como ven aquí... ya metí mi delay... en un macro... porque... el delay... pasa... eh... es un... es un... es una función latente... como se conoce... ¿no? es una función... que va a estar pasando... en el código... y se va a estar... volviendo a ejecutar... con un... con un hilo... un hilo diferente... es... código complejo... otra vez... lo que es el delay... pero... eh... entonces... como a final de cuentas... es igualito... el macro... que estará aquí afuera... por decirlo así... pues puedo meter... mi delay... en un macro... ¿no? clic derecho... macro... y aquí está... mi nuevo macro... tiene un delay... o adentro del macro... puedo crear delays... la cosa... es que... dentro de mi... dentro de mi... de mi función... no puedo crear delays... si le doy... de hecho... y lo busco... no lo voy a encontrar... no va a estar... e igualmente... si tuviera un delay... aquí afuera... no le puedo decir... clic derecho... y convierto la función... porque no lo soporta... va a salir un error... que dice... no... no puedo hacer eso... eh... ¿por qué? porque el delay... eh... es una función compleja... como les digo... que... que se necesita... necesita existir... en un lugar... en un ámbito... y como los macros... permiten que todo exista... en este ámbito... o sea... es como copiar... y pegar código... si va a permitirles un delay... una función no... porque... como les digo... el código no existe... de una función... hasta que entran a ella... esa es la diferencia... y estos son los eventos... entonces... esas son las tres... diferencias... hasta aquí lo vamos a dejar... es el vídeo más largo... que he hecho hasta ahorita... porque es un tema... demasiado complejo... que... peculiarmente... creo que es una... burla... que esté... como la lectura número 2... digo... la vas a estar usando mucho... pero... pero... para qué... para qué meter tanta información... en una persona... que nunca ha hecho función... bueno... tal vez quieres... no sé... si vale la pena... si vale la pena... si nos dedicáramos... otras tres horas... pero es un tema... muy largo... que sí ocupa... mucha... mucha dedicatoria... y muchos ejemplos... creo que para eso es bueno... de hecho... aquí las mismas lecturas... de Unreal... te vienen con unos ejercicios... entonces... en la lectura número 2... el ejercicio... número 2... viene cómo hacer... funciones... no... te ponen a practicar... pero aún así es... es una cosita... esto para practicar... para lo complejo... que es este tema... pero bueno... en algún punto... y aquí... aquí lo vamos a dejar... espero chavos... que les haya servido... este... estuvo muy largo... para mi gusto... pero... al siguiente... espero que... podamos... indagar... un poco más rápido... en lo que es... este... overview... en general... y para ver... que son... las siguientes... usabilidades... que tiene Unreal Engine... y seguimos... viéndolo... e investigándolo... espero que sea más... masticable... no se... no se hagan bolas... mucho ahorita... con esto... tal vez... muy probablemente... lo único que va a estar usando... aquí son los eventos... y... más adelante... cuando ya tengan más experiencia... van a estar usando... mejor lo que son las macros... y las funciones... pero... bueno... se tenía que ver... muchas gracias chavos... recuerden suscribir al canal... recuerden... seguir esta serie... que vamos a estar expandiéndola... poco a poco... así que... gracias chavos... y nos vemos... en otro nuevo vídeo... de Inspector Geek... suscríbanse... denle like... que todo eso sirve... y nos vemos... hasta la próxima... muchas gracias...